Hoy toca hablar del broker eToro. Seguramente estás buscando opiniones, seguramente querés saber lo que un trader profesional opina al respecto. Antes de comentártelo con palabras, te lo voy a expresar prácticamente lo que es el broker eToro. Así que, si estás preparado, míralo. Básicamente, el broker eToro es como tirar el dinero a la basura. Pero no voy a ser yo quien te diga que este broker es una mierda. No voy a ser yo quien opine por opinar. Realmente no tengo nada a favor ni en contra de ningún broker. Yo siempre estoy a favor de las empresas que te van a ayudar a lograr tus objetivos, a ganar más dinero, a pagar la menor cantidad de comisiones posibles, a darte las mejores herramientas, a tener la mejor regulación que te pueda dar para que tu dinero esté controlado, asegurado y que realmente puedas ganar dinero. Por el otro lado, me da una bronca, pero me pone los nervios, me infla las venas cuando encuentro páginas, por no llamarlas hijas de puta, donde te dan información falsa con tal de cobrar una comisión, con tal de asesorarte y que les da igual si perdés tu dinero, les da igual si ganás dinero. Por lo tanto, vamos a analizar el broker. Quiero que veas todo, todo, todo lo que ofrece la plataforma de eToro. Vamos a ver algo bueno, debe tener seguramente. Algunas cosas malas, muchas, debe tener también. Así que vamos a analizarlas. Quiero que vos seas testigo de esto. Quiero que vos tengas las herramientas suficientes para decidir por vos mismo si realmente eToro es alguien en quien confiar y alguien en quien mejor, como lo dice aquí el título, escapar, salir corriendo. Pero también vamos a analizar otras páginas que acreditan a eToro. Vamos a analizar otras páginas mucho más neutrales para que veas la realidad de eToro y todo lo que hay alrededor de esta empresa. Así que, si estás preparado, vamos a comenzar. Bien, vamos a analizar, vamos a analizar eToro profundamente. Pero también, como te lo dije anteriormente, quiero que analicemos otras páginas. Quiero que analicemos empresas que venden información falsa, que venden ideas que no son verdaderas y que engañan a la gente basándose en la inexperiencia, basándose en la falta de conocimiento. Lo cual es lógico. Si vos estás medianamente comenzando en este mundo, es lógico que no sepas lo que está bien o lo que está mal. Si, por ejemplo, te dice una empresa que solamente te van a cobrar 3 pips de comisión, 3 puntos de comisión, si más o menos sabés lo que significa. Cuando, claro, vos ves la palabra solamente 3 pips, vas a decir, ¡guau, qué barato! Pero en realidad te están cobrando 5 o 6 veces más caro que lo que cobraría otro broker. Así que, antes de empezar a ver eToro, vamos a ver otras páginas. Lo que voy a hacer con eToro, voy a abrirme una cuenta demo para que podamos analizar paso a paso, punto por punto, cada parte de la plataforma. Primera página, a la cual estoy muy, muy enfadado. Porque los tipos estos se perfilan como mejor broker. Somos una página que venimos a decirte cuál es el mejor broker. Bien, si me vas a decir cuál es el mejor broker, por lo menos, tenés los huevos puestos, mejorbroker.org, de decir la verdad. No de engañar a la gente. ¿Qué es lo que he encontrado en esta plataforma? En esta plataforma he encontrado, por ejemplo, que te comentan, quiero que lo veas esto, ¿sí? Que es justamente el ejemplo que te estaba dando de las comisiones. Esta página, aquí. Como puedes ver, el spread medio para el par de divisa euro-dólar es de solo 3 pips hasta 5 pips. Me estás cargando. Solo 3 pips. Chicos, los mejores brokers te cobran 0.3 a 0.9, tal vez, un pips. Un pips. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos compras un lote, al abrir una operación con eToro, estás pagando entre 30 y 50 dólares de comisión. 30 a 50 dólares de comisión. Mientras que con otro broker, vamos a decir que te cobra 0.6 pips, estás pagando solo 6 dólares. Entonces, cuando viene una empresa como esta, mejorbroker.org, y te dice que solo vas a pagar 3 euros, por favor, señores, tengan un poquito de respeto hacia los nuevos estudiantes, tengan un poco de respeto hacia la gente que está tratando de ganarse la vida a través de los mercados y no les mientan, ¿sí? Así que mejorbroker.org, váyanse a la mierda. Por el otro lado, FX Empire. Muy bien. La verdad es que esto pasa el filtro. Una plataforma muy neutral, donde le dan un puntaje de 3.2, ¿sí? Nombran bastante bien la gran mayoría de los valores y puntos de eToro. Entre ellos, hay que remarcar, no es un error de ellos, pero dicen que el apalancamiento máximo es de 1 a 30, ¿sí? Esto para Latinoamérica no es así, hay un apalancamiento mayor, solamente que como yo estoy en Europa, veo esta información. El apalancamiento para la gente en Latinoamérica es bastante mayor. Así que la información de FX Empire, la verdad que está bien, está aprobada, dice las cosas muy directamente, muy concisas y reales. Fíjense qué diferencia entre una página como mejor broker y una página Trustpilot, ¿sí? Esta empresa, Trustpilot, se enfoca en dar opiniones, o sea, que la gente dé su opinión sobre todo, 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 todo. Y fíjense en esto, chicos. La gente viene y dice lo que realmente pasa. Trustpilot es .trustpilot.com, ¿sí? Para español. Completa estafa. Es una estafa. Experiencia pésima. Ta-ta-ta. Una estrella. Etoro farsa. Tal, ¿sí? Fíjense lo que es la opinión de la gente con diferencia a una empresa como mejor broker y, por ejemplo, otra que realmente me ha decepcionado muchísimo, me da hasta tristeza hablar de esta empresa que es invertir en bolsa.com. ¿Por qué? Porque acá también ellos dicen esto que realmente me parece patético, patético. Las opiniones negativas sobre Toro se centran en las comisiones. Bien. Si ya tienes experiencia como trader y buscas comisiones más bajas, ábrete una cuenta con un broker SN, que ya lo cubriremos en otro video. En cambio, si estás empezando en el mundo del trading, creemos que Toro puede ser una buena opción para aprender a invertir y familiarizarte con los conceptos. Te lo traduzco. Lo que está diciendo invertir en bolsa web.net. Si tienes experiencia, seguramente, y Toro te va a parecer una mierda, porque te cobran una cantidad de dinero que es una estafa. Cinco o seis veces más caro que otros brokers competitivos. Pero, si eres nuevo, dejemos que Toro te meta la mano en el bolsillo y te estafe. Porque, claro, como eres nuevo, pues es una buena opción. ¿Es broma? ¿Realmente esto es en serio? ¿Me estás diciendo que porque soy nuevo tengo que perder más dinero, pagar más comisiones y aceptar que Toro me estafe con las comisiones? Y ojo, que tengo más material que vamos a verlo ahora en Toro mismo. Así que voy a pausar el video. Voy a abrirme la cuenta en Toro. Voy a pausar el video porque abrir una cuenta es muy sencillo. Creo que no vale la pena perder tiempo. Así que pauso el video, voy a abrirme la cuenta y vuelvo a seguir grabando cuando tengamos la cuenta abierta. Bien, ya tengo la cuenta abierta. Ahora vamos a analizar la plataforma. Lo cual, acá sí que le doy un puntaje decente. Pero, cuando, en algunas partes del video digo, lo he nombrado que es una estafa legal. Quiero que veas esto. Retirar fondos en el Toro. El importe mínimo a retirar es de 50 dólares. ¿Por qué? Si yo invertí 100 o 200 dólares, que es el mínimo, y perdí 130 o 160, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo retirar menos de 50 dólares? Es mi dinero. ¿Quién es el Toro para decirme que no puedo retirar dinero? Ahora voy a volver a eso. Pero lo peor de todo, que esto es asqueroso, el Toro das vergüenza, por eso esto es una estafa legal, esto es una verdadera estafa aprobada, es que para retirar fondos me cobres 25 dólares. O sea que si yo retiro 50 dólares, que es lo mínimo que me dejas retirar, me estás cobrando el 50% de comisión. Perdón, no se puede ser más hijo de puta. Perdón chicos que use este vocabulario. Tenía ganas de grabar un video gracioso, volvía de vacaciones, muy relajado, pero veo esta información y realmente se me ponen los pelos de punta porque me parece una estafa brutal para cualquier persona que quiera empezar a invertir. Y estas son cosas que claro, uno con la emoción de empezar a invertir, con las ganas de empezar un nuevo emprendimiento en su vida y de lograr sus objetivos, no te das cuenta de estas cosas. No lees esto porque lo primero que estás pensando es cómo invierto mi dinero, cómo opero en la plataforma y no estoy pensando en las comisiones. Chicos, mucho cuidado, mucho cuidado. A ver, estadísticamente está dicho que la gente abre cuentas mayormente con 200 a 300 dólares. Por lo tanto, ya si estoy abriendo una cuenta con 200 dólares, pierdo 100, me quedan 100 y de esos 100 encima me vas a retener 25. O sea, me parece una falta de respeto total. Pero bueno, vamos a analizar ETHORO. ¿Qué le puedo dar un punto positivo a ETHORO? Tienen muchos mercados por compartir. ETHORO ha sido la primer plataforma donde se puede copiar a otros inversores. Ellos, la verdad es que han hecho una idea muy creativa en esto. Realmente ahí sí que los felicito, se pueden copiar a diferentes brokers, a diferentes traders, perdón. Se puede ver los resultados que han tenido con el paso del tiempo. Pero también hay que tener en cuenta que estos números que nosotros vemos no son reales. O sea, no es que son falsos, ojo, pero están manipulados en función de la cantidad de dinero que ellos invierten por operación. Si yo, por ejemplo, quiero copiar a Balance AM, esto quiere decir que Balance AM ha hecho aproximadamente un 3% de ganancia en un año. Si, 3% tengo una cuenta de 100 dólares, le pongo 100 dólares a Balance, y en un año me dio de ganancia 3 dólares. Entonces, no son números extraordinarios, no son números que realmente yo pondría mi dinero. Esto es otra cosa. ETHORO, si vos abrís una cuenta con 200 dólares, no te deje invertir tus 200 dólares en un trader. Tienes que diversificarlo. Por lo tanto, vamos a decir que Lorenz, que ha tenido muy buenos resultados, ¿sí? Ahora te voy a mostrar algo que estoy viendo recién. Si Lorenz ha tenido un 40% de resultados, bien, pero de tus 200 dólares de inversión, solamente puedes invertir con él, por ejemplo, un 20%. Es decir, que a Lorenz solamente le puedes dar 30 dólares, 40 dólares, ¿sí? Entonces, 40 dólares que vos invertís con él y ganas un 40% en todo un año, estamos hablando de que vas a ganar aproximadamente 18 dólares en todo el año. Que estás ganando un dólar con 80 por mes. Saca tus números si realmente te conviene. Ahora, otra cosa que estoy viendo acá en Lorenz, es que, ¿ves por qué estos números no son reales? Fíjate en esto. Te está diciendo que Lorenz en un año ganó un 40%, pero en realidad Lorenz ganó 37% en una semana. O sea que en realidad de todo el año, esta semana es un 37%. ¿Qué quiere decir? Que tiene un riesgo altísimo. ¿Qué quiere decir? Que como hoy perdió un 37%, la semana que viene puede perder un 30% y que si vos estás recién comenzando, pues Lorenz te puede hacer perder el 30% de tus inversiones. Mucho cuidado, mucho cuidado, ¿sí? Acá está el seguimiento, o sea que se pueden ver la cartera de inversiones. Sí, tienen una lista bastante completa, como lo comentaba. El portafolio, que son las operaciones abiertas. Se pueden ver las noticias, se pueden descubrir los nuevos instrumentos. La plataforma, como si, está bastante bien. Pero volvemos a tener el mismo problema, que las comisiones y las spread que cobra esta empresa son absurdas. ¿Sí? Podemos tener un portafolio de seguimiento, como de copiar. Podemos seguir a personas y esto realmente, si estuviese bien armado, sería bastante decente. Pero lo vuelvo a decir, claro, si ahora Lorenz, que está aquí, si Lorenz compra el euro dólar, él paga 3 pips, 3 puntos de comisión en el euro dólar y significa que vos también. Bien, y obviamente el euro dólar es una de las comisiones más baratas dentro de los pares de Forex. Bueno, bien, ya creo que no hace falta decir nada más. No hace falta tirar más monedas al suelo para darte cuenta de lo que eToro tiene para ofrecer, de lo bueno y de lo malo que hay en este broker. Realmente no tengo nada a favor o en contra de ninguna empresa, como le dije al principio de este video. Toda persona, toda página, toda empresa, todo broker que te aporte a vos una herramienta para ganar, yo voy a estar ahí para apoyarles. Yo voy a estar ahí para hablar de la mejor manera porque se lo merecen. Pero cuando hay empresas, como en este caso que yo denomino estafas legales, porque realmente están dentro de la ley, pero es una estafa por la falta de información que dan, por la cantidad de comisiones que cobran a la gente nueva que realmente no sabe lo que es caro, lo que es barato, lo que está bien y lo que está mal. Espero que lo que has visto te esté ayudando a mejorar tus inversiones. Como siempre lo digo, si realmente querés seguir aprendiendo, si tenés esa necesidad de mejorar tu trading porque tenés objetivos que alcanzar, voy a invitarte a que, número uno, te suscribas al canal y le des a la campanita. Por dos razones. Una, porque todo el tiempo estoy subiendo material nuevo para que te ayude a invertir, para que te ayude a ganar dinero en las inversiones. Y dos, porque todos los días miércoles podés hablar conmigo en vivo, en directo, en mi sesión en vivo de YouTube. Y totalmente gratis. Así que es una invitación que seguramente te va a ayudar mucho. Suscríbete, dale a la campanita y finalmente, si en este mismo momento querés seguir estudiando, seguir formándote, seguir viendo cosas que te aporten, dale click a este video que te voy a dejar en pantalla para seguir viendo mis videos ahora mismo. Un saludo muy grande.